¡Con todo! ¡Con todo! ¡Eso! ¿Ya viste? ¡Felicidad! ¡Felicidad! Y en el video de hoy les traigo el review y playtest de un gran guante de la marca HO Soccer Me refiero al SSG Calavera SMU Black Así es, un guante que incluso podemos decir que es alusivo a estas fechas O que encaja perfecto al Día de Muertos, Halloween y esta onda Y que conoceremos a continuación Y si ustedes lo quieren adquirir lo pueden hacer directamente en HO Soccer.mx Y bueno, ya se la saben, el link en la descripción de este video Este modelo pertenece a la gama Competition de HO Soccer Y de hecho cuesta $1250 pesos en HO Soccer.mx Lo pueden personalizar y pues bueno, la verdad es una muy buena opción a mi parecer Para lo que nos ofrece este guante Comenzamos analizando el dorso Que viene montado en un cuerpo de texil transpirable El cual viene sublimado con esta calavera Que la verdad está bastante bonita y llamativa Nos brinda una buena temperatura como tal Y se adapta muy bien a la mano De igual forma vemos un sistema de 3D O un gel 3D En la zona del despeje de puños y en los dedos Además del engomado también del branding de HO Que también se ve muy padre Digámoslo que estéticamente no me encanta del todo el sistema 3D Porque siento que lo hace que se pierda un poco el diseño y el encanto de la calavera Pero el gel es muy funcional en la zona del despeje de puños Se siente un armado muy padre y cómodo a la mano En cuanto a la muñequera o broche Nos encontramos un cintillo rígido de una sola vuelta El cual trae el látex frecuenciado Su zona de personalizado Además de un velcro de muy buena calidad Que nos brinda un muy buen ajuste También nos incorpora un sistema pull o jalador En el costado del guante Para ayudarnos a ponérnoslo Y en la palma nos encontramos El látex SSG de 4 milímetros de grosor Más 3 milímetros de espuma de acolchado El cual la verdad a mi punto de vista Es un látex infravalorado en el mercado Porque nos brinda un gran agarre Una buena durabilidad Y viene montado en un corte híbrido rol negativo Que es la verdad de mis favoritos El pulgar viene semi envuelto Y esto nos brinda una muy buena sensación A la hora de tener contacto con el balón En blocajes, en bolses Y tenemos presencia de látex entre los dedos Y esto todavía nos da mejor sensibilidad con el balón En mis impresiones sinceras La verdad es que es un guante que me gustó En prácticamente todos los aspectos Es muy cómodo Se adapta muy bien a la mano La muñequera te ajusta bastante bien Además de que el diseño está bastante llamativo Aunque el único detalle Que aunque es muy funcional Este silicón 3D Que nos da la zona del espeje de puños Siento que le hace perder el encanto A la calavera Pero bueno Es un detalle que no afecta para nada En el funcionamiento Lo que sin duda alguna me voló la cabeza Es la palma Me gustó muchísimo Nos da muy buen agarre Una muy buena durabilidad Ese balance de verdad Me gustó mucho Pero hay que trabajar la palma Me refiero a hacerle un pre lavado Antes de usarla Porque de hecho trae un polvito Cuando tú lo estás estrenando Digámoslo así Así que bueno Haciéndole un buen pre lavado El látex va a tomar sus mejores propiedades El corte te ajusta bastante bien Y la sensibilidad que te da Cuando tomas el balón Es muy buena Y te recomiendo Que lo pidas a la talla Así que bueno porteros Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que Si quieren adquirir este modelo O cualquier otro de H.O. Soccer Lo pueden hacer en H.O. Soccer.mx Les dejo el link A la página de internet Y redes sociales de H.O. En la descripción del video Y ahora si sin más Síganme en todas las redes sociales Que estaremos creando más contenido Para todos ustedes Escuchen el podcast Y sin más Mi nombre es Víctor Y nos vemos Hasta la próxima Eso Eso Ya Quírtelos Calma Ahí respiro Calma Bola Eso Ahí está Con todo Con todo Eso Ya viste Ahí víctalo Bola Arriba 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 Eso Ya Bola Eso Eso Bola Bien Bien Encima Ahí está Avanza Eso 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 Cabrón Eso Eso Cuídate, aquí está Ahí, ahí, eso Eso Bien ¡Suscríbete al canal!